Tiempo de veda, tiempo para pensar nuestro voto. Un voto que para el próximo domingo debería ser mucho más rápido, considerando que hay menos cantidad de listas y de candidatos. Mucho más, si se quiere, accesible si hablamos a la hora de transportarnos para ir a ejercer nuestro derecho de ciudadano. Habrá transporte público de pasajeros en principio a lo largo de todo el domingo, pero las precisiones las vamos a conocer ahora y se lo vamos a preguntar al Secretario de Transporte de la provincia Osvaldo de Miatelo que está en comunicación con nosotros. Hola, ¿cómo le va Miatelo? ¿Qué dice? ¿Buen mediodía? ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Bueno, ¿será así? ¿Tendremos transporte público de pasajeros gratis a lo largo de toda la jornada del domingo? ¿El mismo esquema que se aplicó en las PASO o quizás con algunas modificaciones? En realidad tiene que ver con la misma resolución que en su momento dictó el Ministerio de Transporte de la Nación y a la que adhirió la provincia de Santa Fe, por el cual tanto en las PASO como en las elecciones generales el transporte durante toda la jornada, tanto urbano como interurbano y de media distancia, va a ser gratuito. Esto en las PASO funcionó correctamente, no tuvimos ningún tipo de reclamo en ese sentido, de modo que seguramente este domingo también va a funcionar bien. Miatelo, quería preguntarle, ¿cuáles son los requisitos que tiene que presentar? ¿Algún tipo de certificado que voy a votar? ¿Tengo que presentarme con la boleta SUBE para poder acceder al servicio gratuito? No, la verdad que como las empresas van a percibir una compensación por esta situación, no es que las empresas lo van a hacer graciosamente, si bien obviamente contamos con su buena voluntad, por lo cual es un derecho de toda persona que suba al transporte poder hacerlo de forma gratuita. La verdad que era, desde el punto de vista técnico, muy difícil diferenciar entre los que van a votar y los que no van a votar, de modo que la definición fue que todo el que se transporte durante ese día lo va a poder hacer en forma gratuita. A su vez, la frecuencia que se le exige al transporte va a ser la de un día sábado. Usted sabe que nosotros tenemos diferenciados siempre los días de funcionamiento de la administración, de lunes a viernes, con una determinada frecuencia, los domingos con otra, y los sábados que es un intermedio. Lo que se le exige, que se va a controlar a las empresas, es que cumplan el horario de día sábado, y insisto, tienen que llevar a todas las personas, más allá de que tengan tarjeta SUBE o cualquier otro medio de pago, porque en realidad no va a tener que pagar. Claro, Miratelo, y esa compensación, ya que usted la trajo a la conversación, esa compensación que decía que van a recibir las empresas del transporte, sea urbano, interurbano, digamos, ¿cómo se calcula? ¿Cuáles son los criterios? ¿Se tiene en cuenta la cantidad de gente que, por ejemplo, viajó en las internas, en las PASO, o la gente que habitualmente viaja los sábados? Exactamente, esa última alternativa que usted decía. Es decir, el Gobierno Nacional, el Ministerio del Transporte, va a tomar, porque tiene los medios, sobre todo de los datos que su ministra SUBE, lo que normalmente se usa un día sábado, y en base a eso se va a hacer una compensación. Por eso vuelvo a insistir en que el ciudadano, que la persona, tanto el que va a votar, como el que va a fiscalizar, el que va a controlar, tenga la certeza de que puede viajar de forma gratis, y exigirlo, digo, por cualquier circunstancia que pueda haber. Pero las empresas están debidamente notificadas, en mi caso he hablado en la Ciudad de Santa Fe con el subsecretario de Transporte del municipio, para coordinar también que desde el transporte urbano no se haga lo mismo, así que no va a haber ningún problema. Es un elemento importante para facilitar que toda la gente pueda ejercer su derecho a voto, y a su vez también para la gente que tiene que fiscalizar. Mirá, Telo, la consulta era si este beneficio, el boleto gratuito, tiene algún horario especial. En materia provincial es durante toda la jornada, porque obviamente al habilitarse también el transporte de media distancia, estamos habilitando la posibilidad de que se trasladen de una ciudad a otra, por lo cual establecer un horario es complicado, de manera que para nosotros es durante toda la jornada. El municipio no sé si establecerá algún horario distinto, pero en principio es toda la jornada. No quiero ponerlo en un compromiso, pero ustedes, digo, desde el Estado provincial, ¿tienen actualmente un número, una estadística, al menos aproximada, de la gente que se movilizó en las PASO? ¿Y si la tienen en ese caso, están esperando más gente que utilice el transporte de pasajeros? No, al no tener que marcar el viaje y al tener incluso dentro de la provincia distintos sistemas de pago, la verdad que no tenemos un dato concreto de cuánta gente se movilizó. Seguramente, siempre en las generales, hay mayor afluencia de votantes que en las PASO, seguramente eso va a ocurrir también en esta ocasión, pero no le puedo dar certeza del número que se pueda trasladar. Mateo, ¿el decreto establece de cuántos kilómetros está comprendido el boleto gratuito para el transporte de media distancia? Toda la provincia, en el ámbito de la provincia de Santa Fe. Entiendo que al ser también una medida de gobierno nacional, también incluye el transporte nacional, pero en lo que a nosotros depende, todo el transporte que esté dentro de la jurisdicción de la provincia, lo tiene que cumplir, de manera que no hay distancia, sino todo lo que entre dentro de la provincia de Santa Fe. Vale como, por ejemplo, decir, si un estudiante, por ejemplo, de Vera, viajó este fin de semana para votar justamente en su ciudad natal y quiere volver el domingo porque el lunes tiene que volver a estudiar o trabajar, el domingo tiene el boleto gratuito. El boleto garantizado. Así es. Ahí en ese caso el límite sería del día. Tendría que hacerlo el día domingo, pero no hay problema con el tema de la distancia. Perfecto. Bien, quedó claro. Pero opera entonces desde la hora cero del domingo hasta el último segundo del mismo día. Bueno, muchísimas gracias Osvaldo Metealo, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.